bueno gente muy buenas a todos amigos amigosamente con el cine yo soy gruden y aquí en mi canal ficconesacienes casualmente te lo he trabajado con el con el cine, tema de juegos y tema personal os pido perdón vale os pido perdón porque he dicho que hoy obviamente como casi todas las noches iba a hacer directo largo de noticias que hoy hay un montón y muy guapas para comentar pero mirad el bloque se ha quedado sin luz no electricidad en la calle sí hay por lo visto es que se ha fundido los plomos del edificio ya han llamado a la a la a la empresa pero lleva esto ya como tres horas o así y tampoco es que me quede mucha batería del móvil no pero yo supongo que lo arreglarán hoy vale igual de todas maneras cuando los arreglen pues yo haré directo y estaré con vosotros que sabéis que me encanta estar en directo con vosotros porque me lo paso mirad no sé si en algún momento vosotros os debeteréis conmigo vale pero yo me lo paso me divierto muchísimo comentando las noticias con vosotros y imaginándome vuestras reacciones vale de todas maneras es que el problema es que es sábado pero claro sábado no sé cómo estarán los técnicos y tal pero yo creo que vendrán o sea es una urgencia tampoco creo que haya pasado nada más se habrán fundido los plomos como se suele decir no que no me escucho ningún golpe ningún petardazo nada así que simplemente no hay y cuantito lo haré el lento es estar en directo ahora no sé no sé cuánto pero seguro que para mañana ya se podrá o sea pero ojalá sea esta noche porque hay cositas muy chulas de verdad hay cositas que tal pero bueno ya os lo digo espero que se haga pronto porque no quiero estar un sábado sin pasarla bien con vosotros espero que el sentimiento sea mutuo y nada es un vídeo pequeño vídeo informativo porque porque si hago una nota en instagram o algo sino la gente realmente del canal no se va a enterar así que nada os espero os quiero un montón y bueno a ver si si se solventa esta situación vale así que nada un saludito y hasta ojalá hasta dentro de un rato adiós os quiero